Comenzamos la lucha y la vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Esto recién empieza. Ahora Andrea va a explicar todo lo legal que lo está manejando ella. Somos un equipo y ya comenzamos a trabajar en equipo. Somos muchas instituciones, más de 30, que queremos mostrar a la sociedad que sepa las irregularidades que está cometiendo la Comisión Directiva de Federación de Sociedades de Fomento. Tenemos un estatuto que nos regula, que nos regula a todas las entidades que están asociadas a la federación. Ellos no están representando este estatuto, no están cumpliendo con lo que establece el estatuto. Nosotros hicimos acá una serie de, bueno, una de las tantas irregularidades que ha cometido la Comisión. Y nos basamos en lo que es el artículo 31, que habla de una asamblea ordinaria, que es la asamblea anual, que establece, ¿no? Todos los años se hace una asamblea anual. En esa asamblea hay un cierre de ejercicio económico que establece que se incluirá dentro del orden del día, donde se llevará a consideración, dice el artículo 31.a, de memoria, balance general, inventario, cuadro de gastos y recursos, además del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión lo que hace es presentar el día 13, que se autoproclama, ¿no?, ganadora, presentar un ejercicio económico del año 2018-2019, primera irregularidad, el día 20, perdón. Otra irregularidad más, que lo dice también el artículo 31, que es designar una comisión escrutadora. Previa designación debe ser. ¿Qué significa? Que está compuesta por tres miembros. Entendemos que esa comisión debe ser creada a los efectos de las elecciones y debe ser imparcial. Por ende, la comisión directiva, si a su vez está siendo cabeza de lista, como sabemos que están en una lista, no puede formar parte de una comisión escrutadora. Pedimos una asamblea extraordinaria a los efectos que se traten estas irregularidades, lo cual, bueno, esta federación, no sé cuál será su actuación, pero creo que deberían respetar lo que la mayoría de los socios han decidido, que es llamar a una asamblea extraordinaria para el día 17 de febrero y decidir respecto a cómo va a surgir, cómo va a seguir esta conducción. Bueno, nosotros consideramos que es un atropello a las instituciones, hay un golpe a la institucionalidad y es por eso que hoy todas estas instituciones nos hemos unido a denunciar esto y a seguir, bueno, trabajando para que esto no suceda. Nosotros queríamos una junta electoral y en la cual pedíamos que el municipio tome carta en el asunto. Bueno, esta gente, ustedes saben cómo se maneja y no aceptó. En sí la junta electoral, lo dice el estatuto, debería haberse creado para el proceso eleccionario en la primera convocatoria asamblea que se va a determinar la nueva comisión. Cuando se vencen, vienen a ser los dos años de esta comisión para llamar a nuevas autoridades. Ellos, se ponen ellos en ese rol, no pueden ser juez y parte. A no haber personalidad jurídica, las entidades tienen que ser, el ente contralor tiene que ser el municipio, el Estado. Eso es clarito en el estatuto. Entonces, no tenemos personalidad jurídica, por consiguiente, el Estado tenía que haber procedido a entrada. Es decir, siempre procedió, las instituciones, nos manejamos con el Estado, más allá de la filosofía política del Estado. Las instituciones nos manejamos con el Estado porque es el ente contralor. La federación lo que tiene que hacer es sentarse con el municipio, con la directora de la comunidad y decir cuáles son los delegados de cada una de las instituciones y ponerse de acuerdo a ver cuáles son las que están habilitadas. Si vamos por estatuto, me parece que del otro lado quedan dos o tres instituciones con papeles en regla. Entonces, lo que decía, y ya no lo vamos a reafirmar porque ya está resabido, no puede ser. Ellos fueron jueces, hicieron lo que quisieron y siempre con la mentira encima. Así que nosotros tampoco creemos en las dos federaciones. Yo por lo menos no la creo, a las dos federaciones no la creo. Porque si no, vamos, si hay dos federaciones, va a haber dos juntas vecinales en Los Robles, dos juntas vecinales en Nicolás Avellaneda, dos sociedades de fomento en Ahoma. Entonces, me parece que eso no cabe, por lo menos en algo común, normal, no cabe. Si los fomentistas no tenemos compañerismo, ¿para qué queremos una federación? ¿De qué nos sirve una federación si lo único que he escuchado, algunos medios que están trabajando por el hambre, por el hambre, por el hambre, es juntando mercadería? Que eso yo creo que es cuestión de cada fomentista en su barrio, pero no es tarea de la federación. La federación debería ocuparse de poder escuchar las necesidades e inquietudes de todas las sociedades de fomento junto a vecinales y darles una ayuda, poderlos guiar. Pero ¿qué pueden guiar si no tienen ni idea de lo que es una sociedad de fomento? Entonces, no, no, no. Hay gente que no está preparada para eso. Yo lo noté desde el principio. Por eso no participamos de reuniones. Participamos, bueno, ahora con la asamblea porque realmente quisiéramos una federación, al tener tantos años en la sociedad de fomento, que no ha sido mucha federación, quisiera tener una federación que realmente cumpla su rol como corresponde.